Vamos a ver si sumamos unos puntitos gordos, estamos 12 puntos arriba en el campeonato pero va a ser muy peleado este campeonato, viste, se viene Dante Cravero muy rápido de atrás pero bueno, confiamos que vamos a traer unos puntos gordos y bueno, llevo al amigo Mario Cerravales para ver si me da una manito, si me pecho un poco de atrás Claro, bueno, eso lo vamos a hablar dentro de unos segunditos Lo que es el auto tuyo ya lo tenés listo Sí, 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 el auto mío está listo, ayer ya lo cargamos en el trailer lo único, falta que Mario está terminando el auto, así que vamos a ver si vamos y bueno, esperamos que salga todo bien Beto, el auto para cada carrera, ¿se trata de sacarle un poco más de jugo en el trabajo que se hace en el taller, en los impas que hay entre carrera y carrera? Y sí, siempre hay que ir tocando algo, estamos renegando mucho con temas frenos, nosotros el motor es una barbaridad lo que va, pero en temas frenos puede ser que dejemos de renegar algún día, viste, nos tiene mal ese temita de los frenos Así que bueno, vamos a ver qué pasa El tema de los frenos se nota más cuando estás por ingresar a una curva, no por el frenado Exactamente, sí, tenés curvas que son exigentes para los frenos, viste, y bueno, cuando empiezas a tomar temperatura todo, viste, cada vez menos, menos, menos y no lo podés parar No lo podés parar, y ¿crees que lo han solucionado a eso o están trabajando? Y bueno, creo que sí, que lo hemos solucionado, eso hay que verlo en carrera, cuando tome temperatura todo, así que vamos a ver qué pasa Beto, y al final de la recta, ¿cuánto calculan que se puede estar llegando en ese circuito nuevo? Y en el circuito nuevo vamos a estar llegando a 187, 185 kilómetros Fuerte para lo que son esos autos, ¿no? Sí, sí, con frenos nada más que a disco adelante y atrás a campana, sí Bueno, ahora pasamos a Mario, porque vos recién decías de que Mario estaría culminando ya el auto y estaría viajando en las próximas horas también Una experiencia nueva y esto te va a permitir no sentirte tan solo Exactamente, sí, sí, ya Mario me va a dar si está, si el auto funciona como esperamos Tiene que estar ahí, y bueno, ya anoche lo pusieron en marcha, así que tenían que pegar una estiradita Y hay que llevarlo allá al circuito para que lo alineen, está el chasis allá esperándolo Así que, confiado, que podamos andar todo bien Beto, ¿qué auto para que la gente que esté escuchando la radio, qué auto va a pilotear Mario? Va a una berlina como la mía, propiedad de La Rañaga de Levalle De Levalle, bueno Sí Prácticamente ya estaría listo el auto Sí, sí Faltan detalles, como vos decís, nada más Sí, sí, faltan los detalles, no más, tenía que pegar una estiradita en la ruta, probar los frenos Este, y bueno, y llevarla alinear, y nada más, ya está con todos los elementos puestos Este, suspensión, elásticos, todo, que le deserí yo Así que, esperemos que funcione bien Vos que estás en el día a día con Mario, ¿cómo lo ves? No, está muy entusiasmado, con muchas ganas, con muchas ganas Este, imagina, él lo lleva muy, la sangre esto, la pasión que tiene por los autos de carrera Y estar adentro de un auto, en un circuito Sí, seguro Tenemos entendido que, uno charlando así en la calle, con amigos y con conocidos Mucha gente se va a trasladar a Cabalén Sí, 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 realmente está lejos, pero va a ir mucha gente a acompañarnos ¿Queda alguna que en Río Cuarto? Sí, 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 quedan dos carreras más en Río Cuarto Dos carreras más Sí, 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 quedan cinco fechas del campeonato Hoy empezamos la sexta fecha, son diez Y se va a correr Cabalén, Río Cuarto, las que restan ¿Y también alternando en categorías, el lapicero y la otra? Y una, nos quedaría una en el Capicor para ir a competir Sí, Río Cuarto o Cabalén Una de las dos Bueno, y está saliendo al mediodía ya para allá Exactamente, al mediodía ellos van a salir más tarde Total, nosotros empezamos el sábado al mediodía, la actividad Así que ellos van a salir esta noche, seguro Seguro Bueno, desearte lo mejor que puedas conseguir el objetivo que trazaste ahora al comienzo Puntos gordos, porque tenés doce diferencias, por favor Doce diferencias con el segundo, sí Ojalá tengas, más allá de los condicionamientos que tenés vos Porque decir que el circuito no te conviene Que puedas hacer una carrera y que puedas cosechar algunos puntos Y que Mario, bueno, de a poco se vaya adaptando a la categoría, ¿no? Sí, la cuestión es llegar, que no se rompa nada Viste, estos autos por ahí, viste, son muy ingratos Sí Pero los fierro, pero bueno, hay que llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!